El Cuerpo de Bomberos registró este sábado el primer incendio provocado por instalación de artículos navideños, en este caso en Barrio La Cruz, en Higuito de San Miguel de Desamparados. El fuego lo provocó la instalación que decoraba el árbol de Navidad. Es por esto que expertos hacen un llamado a la población para tomar las previsiones necesarias y evitar este tipo de accidentes durante las fiestas de este 2022. La inversión de una parte del aguinaldo en la revisión y actualización del sistema eléctrico de la casa es uno de los consejos más importantes, ya que según el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de los incendios investigados en los últimos cinco años, en diciembre el 52% de los casos fueron provocados por deficiencias en la instalación eléctrica y daños en aparatos eléctricos. La revisión básica de los sistemas eléctricos en nuestros hogares consiste en verificar el estado de los tomas de energía, que no se encuentran recalentados, principalmente las placas o los conectores donde conectamos las clavijas de los equipos eléctricos. Igualmente, se pueden revisar los portalámparas, más conocidos como plafones, para ver que no se encuentran recalentados de un color oscuro amarillento, ya que esto es una indicación de que el equipo está llegando al final de su vida útil. Antes de decorar, es importante que usted realice un chequeo minucioso de las series navideñas que va a colocar en su hogar. Además, también debe buscar el mejor lugar para el árbol navideño. Debemos procurar que el árbol de Navidad se ubique al menos 50 centímetros separados de las paredes de nuestros hogares. De igual manera, si es posible no ubicarlos en esquinas de nuestros hogares, es la mejor condición, ya que colocados en esquinas, los árboles de Navidad tienen una mayor concentración del calor y pueden generar mayores daños. De igual manera, es muy importante revisar la serie navideña que queramos colocar en nuestro árbol de Navidad para verificar que se encuentra en óptimas condiciones. Y más aún, que es un equipo certificado, principalmente una certificación UL, para que confiera una mayor seguridad para nuestros hogares. Bomberos de Costa Rica también recuerda que durante esta época es mejor adquirir decoración navideña certificada con los sellos necesarios, además de evitar el uso ilegal de pólvora y evitar sobrecargar los sistemas eléctricos.